Estudios internacionales refieren que cerca de un 50% de los convalescientes de COVID-19 tienen baja respuesta de anticuerpos. A fin de elevar la determinación inicial de los títulos específicos IgG, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CGB desarrolló al candidato vacunal Mambisa, único producto que se administrará por vía intranasal en el país. De los más de 300 candidatos vacunales que hay en el mundo y de los que han llegado a etapa clínica, nada más que hay cinco que se administran por la vía nasal. Es para sujetos entre los 19 y 80 años de edad. Se van a utilizar tres tipos de dispositivos en una primera fase. A partir de la conclusión del fase 1 se determinará cuál es el dispositivo que queda más idóneo para utilizar en el caso del candidato Mambisa por vía nasal. Entre las ventajas de Mambisa destaca que la inmunización se realiza por la misma ruta que infecta el SARS-CoV-2, lo cual facilita la respuesta a nivel de la mucosa. Está demostrado en la literatura que para los convalescientes con una sola dosis es suficiente, porque aunque no tengan respuesta, tienen las células de memoria y por tanto con una sola dosis ya se estimula esta respuesta y alcanzan un nivel de anticuerpo igual o superior que las personas sanas, no convalescientes, que no han estado en contacto previo con el virus. Para la fase 1 del estudio se seleccionaron el sitio clínico del hospital Hermanos Amejeiras y una muestra de 120 voluntarios del municipio Centro Habana, de los cuales una parte recibirá dosis única del candidato vacunal Mambisa y la otra de Abdala. Poden ser personas que no hayan estado vacunados previamente, deben tener al menos dos meses de haberse dado de alta, deben cumplir con no estar descompensados, por ejemplo, de sus enfermedades de base o enfermedades crónicas que padezcan. La evaluación periódica de los cuatro grupos de voluntarios permitirá medir su respuesta inmunológica y aportará datos de seguridad y eficacia del candidato vacunal. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.